¡Suscríbete al canal! Tengo que hablar con ella. No quiero hablar contigo. ¡Vete! Por favor, es preciso que la veas. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudaros? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Podemos confiar en ellos? Confía. No hay otra opción. ¿Eh? ¿Entra? ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Sí. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam, ¿las llevas arriba? un gr espíritu. Joaquín. ¿Está agotada? ¿Está agotada? No hay niña... No hay niña... Pobre Luther no sabe qué hacer con su vida. También te digo que no es un bebé, ¿eh? Estoy bien, Kara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. Tienes que descansar. Duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino. ¿Por qué no estudian los humanos? No me has hecho nada malo. Quizás sea un malentendido. Puede que solo necesiten tiempo para entender lo que somos. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. Tal vez algún día, tal vez. No sé qué comida te gusta pero te echo los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Yo quiero espaguetis. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos fuimos. ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo estaré abajo. Duerme un poco y mañana estarás más fuerte que yo. Me quedaré un ratito. No me dijiste tu nombre. Me llamo Kara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, Kara. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Su padre le pegaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. Sentí que su vida era más importante que la mía. Tenía que protegerla. Así que escapamos. Entiendo. ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. Su hijo y usted viven solos. Mi marido falleció hace dos años. Adam y yo hemos ido tirando. Cultivamos frutas y verduras y las vendemos. Nunca seremos ricos, pero no nos faltará de comer. No sé cómo darle las gracias. Alice no habría aguantado otra noche fuera. Solo intento aportar mi granito de arena. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y el invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. No se va a calmar. Ya no podemos escondernos. Alice necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor. Tienen que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Qué está pasando? Esmery. Acaba de apagarse. Eh, pues tan sola no estabas, eh. Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que nada en el mundo. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Anda. ¿Ales? ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. No pasa nada. No quería estar más tiempo en su cuarto. ¿Estás bien, Kara? Sí. Estoy bien. Niña, te podrías haber puesto al menos los pantalones. No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes. Es demasiado peligroso. ¿Sabes lo que pasa si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! ¡Adam! Ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! ¡Y si papá estuviera vivo, no permitiría nada de esto! No consiento que hables así. ¡No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a estas máquinas! ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él. A veces se pone hecho una furia. Le cuesta aceptar la muerte de su padre. Pero es un buen chico. Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche. ¿De acuerdo? Vale, ahora voy a mirar cosas. ¿Vale? 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 No estáis. No. No estáis. No estáis. Ahora voy a mirar cosas. porque lo voy a necesitar jeje, fuera fuera fus fus prefiero la tercera guerra mundial vale entiendo por qué estás enfadado no queremos causar problemas solo cruzar la frontera vale te estás quedando con todos los sitios porque que haya tantas cosas androides no me gusta espero que Rose vuelva pronto que hará tengo que contarte una cosa es sobre Alice ahora no, Luther la policía es la policía lo ha dicho oculta esto 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 también lo sabía que iba a pasar esto lo sabía piensa, piensa eh más cosas más cosas de androides que hayas visto ¿cuánto? ¿cuánto me queda? 40 segundos si si estás tranquilo Adam todo va a salir bien vale, le he tranquilizado ya ahora, 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 ahora niña, 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 niña chichecha corre Luther, coge a Alice y escondeos no se me ocurre otra cosa creo que ya está pero no lo sé jajaja me la juego no me ha quedado tiempo, así que anda, hola, buenas tardes señora perdón por molestarla nos han informado de que hay androides por aquí con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado ¿le importa si le hago unas preguntas? ¿puedo pasar? claro que sí buenas tardes joven buenas tardes le he tenido que cagar en algo ¿quiero un café? ¿le apetece tomar un café? sí, muchas gracias ¿ha notado algo raro últimamente? ¿algún visitante inesperado? no no, nada en especial lo tiros para arriba ¿hay alguien más en la casa? no, solo nosotros ¿tiene algún? ¿un androide? no, aquí no hay androides ¿estás? 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 no, 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 no ¿estás? ¿estás? no, no no ¿estás? Tómate el café y vete a tomar por culo Bueno, pues me voy La cosa es que el otro modelo es el modelo que soy yo ¿Qué ha sido eso? Creía que no había nadie más en la casa Ya, ya, ya lo había olvidado Mi hija está en el piso de arriba Es gilipollas Menos mal que guarde eso ¿Cómo te llamas, chaval? Ah, Arama Me, me llamo Arama ¿Te pasa algo, Adam? Los... Los androides han... Está... Está alterado por todo ese asunto de los divergentes ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No 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 No, 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 no he visto nada Será mejor que me vaya Gracias por el café Buenas noches Es lo primero que se me ha ocurrido Adiós, Adam Adiós, Adam Se ha ido Ah Ya pasó, Alice Estamos a salvo Es Rose Preparaos Nos vamos esta noche Me he cagado, eh La cárcel No 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 Gracias.